¿Qué es la odontología neurofocal? ¿Y por qué nosotros en los parques de la salud siempre contamos con odontólogos? Porque en el Día para tu Salud y en el programa de los seis días de limpieza de colon, todos los pacientes son evaluados por odontología. Porque las piezas dentarias representan la caja de fusibles que ustedes tienen en sus casas, como la caja de tacos, que ustedes mueven un taco, se fue la luz del primer piso. Y movieron la otra, ya no abre la puerta al garaje. Vaya, desconecte las de la cocina. Cada pieza dental que uno tiene se conecta con el resto del cuerpo. Infortunadamente, muéstrame la dentadura, infortunadamente la gente se ha dedicado a decir, vamos a hacerle un diseño de sonrisa, vamos a hacerle un blanqueamiento. Pero esto que vemos aquí blanquito, de acá para arriba es el doble o más. Es lo que está conectado con un nervio, una arteria, con una vena y con el sistema linfático. Por eso cuando yo estoy tocando una pieza dentaria, estoy tocando el sistema neurológico. Y ahí es donde queremos que ustedes entiendan en sus historias clínicas, si han encontrado alguna relación que después de un tratamiento odontológico quedó con una neuralgia del trigémino, con un dolor cervical, con insomnio, con dolor en cualquier parte o algo cambió en su cuerpo. Porque si ustedes nos dan esa información, nosotros vamos a tomar una radiografía panorámica, vamos a ver todas esas piezas dentarias y va a poder entender e interpretar qué fue lo que pasó en ese tratamiento odontológico que le causó el dolor en cualquier parte del cuerpo. Porque si todo esto es integral, esto no es que el hígado por allá y la boca aparte y la lengua aparte, no. El cuerpo es holístico, holo es de todo. Por eso ustedes tengan muy presente la evaluación de la dentadura. Si algo destruye un riñón, si algo destruye un corazón y las articulaciones, se llaman las amígdalas y la dentadura. He tenido pacientes con diálisis por una infección de una caries, porque es que cualquier proceso infeccioso acá es sistémico. Y los filtros son corazón, riñones y articulaciones. Pero también hay un problema grave. Ah, ábrame la boca Juan. Mira, no tiene nada de mercurio. A eso es a lo que yo tengo que llegar. Porque cuando yo tengo mercurio acá y a él entra una llamada al celular, el polo a tierra es el mercurio, hace conexión directa. O la prótesis que tiene metálica. O el implante que tiene. Por eso yo quiero que ustedes entiendan por qué nuestros parques de la salud de la mano siempre, con personas como Juan Manuel, con Nideros como Álvaro Ocampo, Adriana Maya y todo el grupo de odontólogos, porque ellos son los que nos dicen, encontré tal cosa en tal pieza dentaria. Y en Ronda Médica nosotros decimos, ginecológico, intestino. ¿Saben dónde duele un infarto? En las cordales. En las cordales. Para que entiendan que el infarto no es acá. Se puede manifestar en muchas partes. Ojalá ustedes tengan conciencia de la parte de la odontología, de la prevención, del cuidado odológico, de tener placas panorámicas que cuestan creo que 25 mil pesos, pero se convierten en una gran ayuda de diagnóstico para nuestra práctica médica. Odontología neurofocal.